Las bajas temperaturas no solo significan riesgo de accidentes en las rutas, sino también de incendios estructurales que durante esta época del año suelen tener un aumento en el índice de ocurrencia. En las últimas horas, cuatro casas resultaron dañadas en Puerto Montt por una de estas emergencias, dejando a una decena de personas damnificadas. En relación con las causas, éstas se repiten cada año, a excepción de una pequeña variable detectada por bomberos. Tenemos como principal causa de formación de chimenea, que usualmente pasa a principios de incendio y incendio. Otra causa importante es el recalentamiento de las líneas eléctricas, que es un hecho que está ocurriendo, eso está aumentando de frecuencia. Hoy día tenemos muchas viviendas de tipo irregular construidas en los patios, segundas, terceras, cuartas viviendas, y eso genera un recalentamiento en las redes eléctricas. Ese fenómeno lo estamos viendo por lo menos en los dos últimos grandes incendios que hemos tenido, dos alarmas, que han sido producto de recalentamiento eléctrico. Sumado a lo que ocurre por exceso de combustible en estufas de diferente tipo, y también por secar ropa cercana a fuentes de calor. Esas son como las causas, yo diría, más frecuentes. Por este motivo, el llamado más importante a la familia, según bomberos, es siempre pensar en la seguridad del lugar, lo que significa no descuidar medidas que son elementales, sobre todo en una época de bajas temperaturas, y donde se busca calefaccionar las viviendas. Eso significa tener los ductos limpios, las estufas también con la mantención oportuna, diferentes tipos de estufas, parafina, pellet o leña. No recalentar las líneas eléctricas, no usar extensiones, usar ojalá calentadores eléctricos que estén certificados, y por sobre todo no secar ropa u otros elementos cercanos a fuentes de calor, que eso también es una fuente bastante frecuente de incendio. Y lo otro que también nos ha ocurrido es el uso de acelerantes para avivar, digamos, la combustión, especialmente con la leña, que se ocupa algún hidrocarburo para poder avivar el fuego, y eso usualmente se descontrola. En lo que va de junio, bomberos ha aumentado la cantidad de salidas diarias en un 70% a principios de incendio o siniestros declarados, por lo que considerando que recién se inicia el invierno, se hace imprescindible acatar las recomendaciones.